...todo esto. Ah, aquí vamos. Esa cosa que tiene es un prisma. Eso se ve bien. Sí. Ahora veamos las otras dos. ¿Eh? Mira arriba. La estatua no está en el lugar correcto. Ah, cierto. Entendido. Entendido. Oh, mierda. Esta está rota. Veamos. Espera. ¿Lo tienes? Sí. Listo. Eres una estatua fenómenal. Ve a ella. Esto siempre ha pasado. Sí. Bueno, eso hizo algo. ¿Puedo bajar esto? No, espera. ¿Qué está pasando? No puedo ver desde aquí. Quédate quieta. Solo un segundo.